El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra diócesis. Hoy como iglesia celebramos el día de la exaltación de la Santa Cruz. Un día que tenemos para reflexionar sobre la palabra de Dios, para reflexionar el sentido que tiene la cruz en la vida de cada uno de nosotros, los bautizados. Si bien lo sabemos, la cruz es el signo que nos identifica como cristianos. Porque solo aquel cristiano que se identifica con la cruz y que ama la cruz como Cristo la amó, podrá comprender el sentido que tiene. Escuchábamos en el Evangelio de Juan como Cristo anuncia la exaltación del Hijo del Hombre, que solo el que baja del cielo puede ser elevado al cielo. Y esta elevación de Cristo en la cruz para muchos, quizás en el mundo judío, era visto como el peor de los castigos. Pero esto no significa que la cruz sea hoy para nosotros un castigo. Por el contrario, queridos hermanos, hay que comprender que, así como Cristo asumió la cruz como la voluntad de Dios por amor, tuvo este gesto de abajarse hasta lo más profundo que podría llegar o que puede llegar cualquier ser humano. Cristo asumió esa misión por el amor que Dios nos tiene y por nuestra salvación. Y hoy nosotros también tenemos que reconocer en el signo de la cruz algo importante y algo significativo para nuestra vida. Muchas veces podemos correr el riesgo de cargar la cruz en un collarcito en el cuello, las mujeres lo cargan como un pendiente, como una pulsera, pero a veces lo cargamos simplemente como un lujo. Y la cruz no es un lujo, la cruz no es un objeto simplemente para adornar nuestro cuerpo. La cruz tiene que ser un adorno espiritual en nuestra vida, la cruz tiene que ser el camino que nos lleva a la salvación, porque eso es lo que Cristo hace. Cristo, por amor y por cumplimiento a la voluntad del Padre, recorre el camino hasta la cruz y convierte la cruz en ese signo de salvación para nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy los invito a que reflexionemos y carguemos nuestra cruz. Cristo dice el que quiera seguirme, que tome su cruz, que cargue con su cruz y me siga. Y no es que nosotros busquemos de una forma masoquista el sufrimiento de la vida, sino que tenemos que comprender que el seguimiento de Cristo conlleva a veces dificultades, conlleva a veces luchas, conlleva a veces sufrimiento. Pero solo si aceptamos y vemos la cruz como un camino de salvación, podremos comprender y podremos asumir este mensaje que hoy el Señor quiere darnos. Y mirando a Cristo exaltado en la cruz, podremos nosotros comprender este gesto de humildad. Tenemos que ser humildes dentro de esta realidad mundial, dentro de esta realidad que estamos viviendo, de injusticia, de soberbia, de odios, de resentimientos. Tenemos que asumir una vida como lo haría Cristo, como viviría Cristo en su momento, con humildad, siguiendo el mandato del Señor y así dando testimonio del amor y de la misericordia de Dios en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias. Por eso, queridos hermanos, asumamos esa cruz de Cristo, pero asumámosla como un camino de salvación, como un camino de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga.